¿Por qué estoy haciendo esto? Hoy voy a jugar Geometry Dash, pero cada vez que falle me tengo que poner un mod random. Y cuando digo que es un mod random, me refiero a que no tiene perdón de Dios. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Entonces, vamos a empezar con este mod de aquí, que como vieron al principio, lo que hace básicamente es cambiar cada click que des con la bella cara de Robtop. O sea, es que míralo, es hermoso. Y sé que al principio puede parecer gracioso, pero luego de un par de veces ya simplemente se vuelve irritante. O sea, fíjate tú en esto y dime si es gracioso. Y el chiste es que cada vez que falle, tengo que instalarme otro mod. Pero para no instalarme todos los mods del juego de una, voy a empezar con algo fácil. The Nightmare. Porque ¿quién rayos falle en The Nightmare? No, ¿por qué salte ahí? No puede ser. Ok, aquí estamos de vuelta. Y por si no lo notaron, me instalé un mod que básicamente te añade estas caras durante donde sea que estés. O sea, yo puedo entrar a un nivel, entrar a donde sea y estas cosas del demonio me van a perseguir. Entonces, ya probamos este nivel. Alexa, dime un número aleatorio entre 1 y 91. Aquí tienes un número entre 1 y 91. El 38. El 38 entonces. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8. Invisible Clubstep. Ok. Me pasé Clubstep como 18.000 veces. Así que supongo que esto no será tan complicado. Ojalá no. Tío, me están doliendo los ojos. O sea, no sé en qué fijarme. Creo que no llevamos ni dos minutos en el video y ya se me están quitando las ganas de vivir. Ok, ok. No está tan mal. No está tan mal. Por favor, solo necesito pasarme esto. Tengo miedo. ¡No! ¡No! Eh... Ok. Varias cosas a destacar. Primero que nada. ¿Por qué la ventana se llama Minecraft 2.2? ¿Y por qué estoy en Minecraft? Pensé que había abierto Geometry Dash. Ok, es un chiste. Es el Geometry Dash. Pero no entiendo nada. ¿Qué es esto? A ver, Daily Letterball, Weekly Path. ¿Cómo busco niveles? No tengo idea de qué. ¿Qué? No entiendo nada. Search. Ok, por fin. Por fin. Ok, continuamos con nuestra aventura. Alexa, dime otro número aleatorio entre 1 y 91. Ok. 1, 2, 3... 4. No puede ser. Aquí no voy a durar nada. No me acuerdo de este nivel. Y no voy a dejar que se descargue la canción porque tiene copyright. Ok, a ver cuánto duro en esto. No me acuerdo de nada de este nivel. Nada. Pero, o sea, cuando digo... ¡No puede ser! ¡Lo sabía! De acuerdo. Este mod me dice que revise la tienda de los íconos. Así que a ver que... ¿Qué? Ok, qué susto. Me acabo de asustar por un gato. De verdad, doy pena. O sea, porque tú vienes aquí y tú dices... ¡Oh, va a aparecer la animación! Pero no, es como un jumpscare. No entiendo nada. Y ya no puedo hacer más nada. Es todo. Es la foto de este gato. Wow, qué mod más útil y más divertido. Ok, siguiente. ¡Alexa! Uno, dos... ¡Muy bien! ¡Perfecto! Por fin, algo que me sé. A ver si duró más en esto. Que es... Es penoso verme fallar tan temprano. Me encanta cómo estoy dando tantos clics... ...que lo único que se ve es la cara de Robtop, literalmente. No estoy viendo nada. Lo sabía. ¿Por qué me pongo a hablar? Porque es que soy... Ahora tenemos este mod que supuestamente vuelve el juego malvado. Lo que sea que signifique eso. ¡Ale! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. ¿Qué? Evil 4WD. Que sería algo así como... Viaje en cuatro ruedas malvado. Este mod es una maravilla. Y la cara de Demo roja. Ok, por favor. Dura más de 30 segundos. Te lo pido, por favor. No veo nada. Lo estoy haciendo prácticamente de memoria. No puede ser. De verdad, es que me estoy decepcionado. Ok. No estoy muy orgulloso de este mod. Pero desde que lo vi, supe que tenía que probarlo. Y dice que si nos vamos a opciones aquí. Y le damos para la izquierda un par de B. ¿Qué pasará si le doy este botón? Me pregunto... Me pregunto que... Eh... Ok. No, no, no entiendo. Nada. Supongo que simplemente voy a jugar. O algo. ¿Qué? Esto acabo de romper mi juego. En serio. Esto acabo de literalmente... Este modo acabo de romper el juego. No puedo creerlo. Pero puedo... Puedo seguir jugando. Pero no veo nada. Qué divertido todo. Qué bueno. Me encanta llenar de mods mi juego. Es bastante divertido. Ahora, ¿cómo sé yo lo que voy a...? Nada se le da. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Odio estos mods, pero aún peor es mi suerte. A ver, aquí ocho, nueve. Perfecto. Evil Fockel. Muy bien. Me acabo de dar cuenta que esta parte de Wave hay que spamear mucho. Así que creo que no voy a llegar ni al 5%. Pero bueno. A ver qué tal me va. El que tenga meta en hacer que no muera. No veo nada. En fin. No fue una derrota. Fue una victoria. Este mod puede simplemente matarme de la nada. Es que ya ni siquiera sé qué decir. Esto pasó de injusto a imposible. Así que bueno. Demos el último intento. Alex. Uno, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, más me voy a ir hasta abajo así. Diez, nueve. Ok. Seguimos, supongo. Bueno. Este nivel me lo sé más o menos. Así que bueno. Mi suerte por fin me sonrió o algo. Y me está yendo a menos cinco FPS. Me acabo de dar cuenta. Lo bueno es que este nivel es medio fácil. Así que tengo esperanzas. Tengo pocas, pero algunas esperanzas. Acabo de coger esa coin. No sé ni cómo. Ok. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Por favor. Por favor. Acaba. 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 ¡Sí! 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 Sí, sí! Ya se acabó. 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 Ok. Solo queda una sola cosa por hacer. ¡Ay, Dios! Me acabo de hacer el primer salto. No puede ser. Luego de como dos horas de pegarle martillazos a mi ordenador y desinstalar mods, creo que por fin lo tengo como lo tenía. Entonces, ahora voy a enseñar algunos mods que no llegué a enseñar, pero que de todas formas merecen la pena ser enseñados. El primer mod que quiero enseñar es este, el cual te permite tener el nombre que quieras, incluso si a otra persona ya lo está usando. Es puramente estético, pero pues queda bien el nombre. Este mod te permite editar los niveles principales, o sea que si yo vengo aquí y hago así. Oh, qué raro. Y por último tenemos este mod que básicamente hace ver el juego como si fuera la versión light, incluso siendo la versión completa. Es completamente inútil, pero ahí está. Entonces, gracias a todos por ver esto. Si te gustó el video, suscríbete, dale like para que el algoritmo me quiera un poco más. Y pues nada, supongo que me pondría a jugar un poco de Stereo Man. Ese es lo que acabó el video. Gracias. 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 Gracias.